¿Qué tal? El día de hoy tocaremos un tema por demás cotidiano, las peleas de los novios. ¿Quién no se ha peleado alguna vez con su novia? ¿Quién no lloró alguna vez pidiendo una segunda oportunidad? ¿Amenazando con cortarse las venas si ella no volvía? ¿Quién no fue a la casa de la exnovia a romper los cristales de sus ventanas? ¿A ponchear las llantas de los coches? ¿A grafitear la puerta de su casa con mensajes desgarradores? ¿Quién no terminó en la autoridad psiquiátrica en el que le dieron electroshocks, le inyectaron tranquilizantes y me encerraron tres años en camita de fuerza con cuatro paes acolchonadas? ¡Y nunca pude olvidarla! ¡Te amo, Marcela! ¡Te amo! ¿Por qué no dejaste? ¡Háblame, Marcela! Perdón, todo esto es lo que pasa en el baño de mujeres. ¡No te enojes, mi amor, por favor! ¡No quiero verte nunca más! ¡Me rompiste el corazón, estúpido! ¡Mi amor, démonos! ¡Ya me rompiste la nariz! ¡Te lo mereces por desgraciado, por mentiroso y por cusco! ¿Pero por qué? ¡Ay, por cusco! ¿Qué te acuerdo o qué? Perdón, perdón, perdón. Es que... ¡Ay, es que sí calienta! Sí, sí, lo que calienta, calienta. No lo vas a perdonar, ¿verdad? ¡A ver! ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¡Usted no se mete! ¡Estoy hablando con mi novia! ¡Eh, novia! ¿Cómo? ¿Ah, me vas a cortar solo por un desliz, por una canita al aire? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un desliz? ¡Me engañaste con mi mejor amiga, estúpido! ¡Ay, te engañó con tu mejor amiga! ¡Ay, atrevido! ¡Bruto, enfermo, patán! ¡Ay, desgraciado! ¡Ay, perdóname, 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 pero... ¡Ay, es que eso sí caliento! Oiga, oiga, deje de meterse lo que no le importa. Mi amor, a ver, lo de tu mejor amiga, pues, no, 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 fue un malentendido. No fue lo que parecía. ¿Ah? ¿No estabas practicando las posiciones del kamasutra con ella? Pues sí, pero serás inmorbo. ¡Ay, mi amor! ¡Vete! ¡Lárgate antes de que salga de aquí! ¡Te rompa la nariz! ¡Ay, sí! ¡Y yo voy a romperte los dientes! ¡Y voy a sacarte los ojos con mis uñas y dientes! ¡Ay, perdóname que me meta, pero es que sí, sí, que calienta! ¡Claro que calienta! A ver, a ver, ya, por favor, deje de meterse en mi vida. Estoy a punto de salvar, estoy tratando de salvar mi vida, mi relación, entiéndame. ¿Estás loco, por favor, si piensas que voy a volver contigo, estúpido, después de lo que me hiciste? ¡Ah, sí! ¡Claro que no voy a volver contigo! No porque la veas chaparra, fea, insignificante, insípida, ¿eh? ¿Crees que está desesperada? Oye, 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 no, 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 no. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. No, pero es que eso sí calienta. No, 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 sí, claro que calienta. Mi amor, ¿entonces me perdonas? ¡No te perdonas! ¡No te perdones más! A ver, préstame, préstame. ¡Toma tu cochino asnillo de compromiso! ¡Ajorda, ya no quiere casarse contigo! Eh, eh, este, este sí, ya no quiero casarme contigo. ¡Espera! ¡Por favor! ¿Crees que hayas sospechado de lo nuestro? Pues claro que no, estuviste bien intensa, si me lastimaste con el anillo. Sí, aquí, aquí, mírate. Es que esto... ¡Sí! ¡Sí calienta! ¡Sí! ¡Claro que calienta! ¡Bésala! 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 ¡Béso! 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 ¡Bésala! 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 ¡Ay! No es fácil superar una traición, pero sí se puede. Se necesita tiempo, madurez y... ¡Háblame Marcela! ¡Te amo Marcela! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡No voy a regresar a ese lugar! ¡No!